Llega a las noches del canal Caracol Los Briseños, una historia de humor, amor y mucha aventura. Esta serie es un homenaje al gremio mulero porque muchos desconocemos esta labor tan grande que ellos hacen por nosotros. Es una producción cargada de muchos frenos, aceite y también de carreras automovilísticas. Aunque es una producción de Caracol Televisión, en el 2019 fue estrenada en Netflix Internacional, siendo un éxito al punto de que el público quiere una segunda temporada. Es algo que ya está en planeación pero no lo han confirmado aún. Los Briseños los podrán ver después de Entre Sombras a las 10 y 30 de la noche. Esta es una historia familiar que enmarca las relaciones internas en un patriarcado tradicional, que tiene la rebeldía de una niña que es precisamente la adoración de esa autoridad. Lo cual genera una cantidad de conflictos. Es una historia muy colombiana pero también muy universal en donde se destaca el amor fraternal y la unidad de la familia para poder solventar los obstáculos. Es una serie donde el aprendizaje de los personajes es también muy importante y en donde a través del amor y el humor las enseñanzas serán un ejemplo. Una historia llena de color, con acentos y refranes costeños, paisas boyacenses, en fin, eso los va a poner a hacer reír y a sentirse muy identificados. Ningún colombiano puede dejarte de estar a producción y los extranjeros pues para que conozcan un poco de nuestra cultura. Porque nos invita a soñar, a creer en nosotros mismos y a las mujeres las invita a empoderarse dentro de esta sociedad tan machista. Quiero ser una mulera igual de buena que usted. Las mulas son cosas de hombres, no de mujeres. Nunca usted va a ser una mulera. Usted ni nadie me va a impedir que lo sea. Los Briseños es una serie producida por Juan Carlos Villamizar y dirigida por Carlos Urrea. Narra como la chiqui nacida en una familia dedicada a manejar tractomulas, es capaz de romper todos los esquemas y salir victoriosa en medio de un ambiente laboral como es el de los muleros. Pues ella quiere dedicar su vida a esto y destacarse como una gran competidora de carreras de tractomulas. Algo impensable y un poco convencional en una sociedad en donde esto no está bien visto ni aprobado. A mí me respetan. ¿Y usted no se está dando cuenta que es que yo soy hombre y usted es mujer? ¿No le cabe en la cabeza? Armando, Peluche, Toronja y Darío y YouTube son los hombres de esta familia de Ubaté. Ellos son anticuados y muy arraigados a sus raíces, son de muy buen corazón y viven en una supuesta armonía que se acabará cuando se enteren que la chiqui, su niña de casa, la consentía. Todos quedan aterrados porque quedó embarazada siendo una madre soltera y adolescente. Nadie se imaginó en un mundo de hombres, hecho por hombres y pensado solo para hombres que esta mujer se destacaría con un gran ex. Lo que yo tengo que hacer ahorita es ponerme a trabajar para sacar a mi chinito adelante y que cuando él crezca sepa que todo lo hicimos él y yo solos sin ayuda de nadie. Los Briseño, una serie que cuenta con un elenco encabezado por Caterine Escobar, Juan Manuel Restrepo, César Mora, Mario Espitia, entre otros muy buenos actores destacados de nuestro país. Ahí está la invitación, de igual manera me va a encantar leer sus comentarios, si se la vieron por allá en 2019, qué les pareció, si se la van a repetir, si la van a ver por las noches, por internet. Bueno, yo por acá voy a estar súper pendiente, si ustedes quieren conocer algo además detrás de esta gran producción, pues a comentar, a dar like si son nuevos por aquí, a suscribirse, porque aquí como siempre van a poder encontrar información de la cultura y el entretenimiento, cine, televisión, teatro, alpombras rojas, entrevistas y muchísimo más. Nos vemos en todas las redes sociales por allá, mi nombre es Maritza Ariza y nos vemos en un próximo video.